Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas de la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que siempre estuvo allí Si me lo hubieras pedido, te juro que yo había corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano, pero de ahí lo malo, no fui correspondido Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentre en esos tiempos en el peligro de extinción De esos quedas serenadas, pero con su propia voz Te perdiste el 14 de febrero Que comienza en este enero y se renueve el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Y va de nuevo sensación Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentre en esos tiempos en el peligro de extinción De esos quedas serenadas, pero con su propia voz Te perdiste el 14 de febrero Que comienza en este enero y se renueve el año nuevo Te perdiste el 14 de febrero Te perdiste el 14 de febrero Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Te perdiste el 14 de febrero Te perdiste el 14 de febrero Te perdiste el 14 de febrero Gracias.